Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal Evavlogs y sus recetas. Vamos con un que como. Espero que os estén gustando de verdad porque estoy viendo el corazón, el alma y todo en estos menús. Así que, vamos a empezar. Música Bueno, vamos con la comida de hoy. Tengo por aquí una cazuela que le voy a poner una cucharita de aceite. Y una sartén a la que también le voy a poner una cucharita de aceite. Venga. La cazuela ya la tengo en el fuego y la sartén la voy a poner ahora. Venga, en la cazuela. Dos dientes de ajo. Una hojita de laurel. Y dejamos que se reúgue, que se cocine un poquito. Y la sartén vamos a hacer el sofrito. Aquí tengo la batidora esta de mano. Y le voy a poner cebolla, ajo y pimiento verde. Y lo voy a picar. Podemos picarlo a cuchillo, si queremos. Yo quiero que quede bien picadito. Así que lo voy a hacer con la picadora. Pero vamos, que si queréis podéis hacerlo a mano. Hoy voy a hacer un plato súper completo. Muy fácil. Sano. Y muy rico. Venga. Pongo la cebollita. Y pongo el diente de ajo. Por cierto, he desayunado un café con leche. Y una tostadita con aguacate. Bueno, guacamole. Y jamón, queso de sedutar. Y jamón de pavo. Ya sabéis que mis desayunos, yo soy más de desayunar que de merendar. Antes no era así, ¿eh? No se han ido cambios en mi vida. Y tampoco soy de desayunar nada más levantarme. Yo nada más levantarme no puedo tomar nada. Porque no me entra. Entonces tengo que esperar un ratito. Y cuando ya ha pasado un ratito, me ha arreglado, recogido la casa. Entonces ya a partir de ahí, sí. Venga. Pongo el ajo. Y ahora voy a poner un trocito de pimiento verde. A ver, voy a quitar esto blanco al pimiento para que no quede mal. Y venga. Y ahora ya lo picamos todo. Ahora adentro. Y a picar. Ya está picado. Así que nos vamos a la sartén. Y ahora ahí se está haciendo el ajito y el laurel. Que ya va a estar casi. Pero añadimos todo el sofrito aquí a la sartén. Y que se vaya haciendo. Yo lo tengo al 6 de 9. Así que se irá haciendo poco a poco. No le echo de momento nada. Ni sal ni nada. Estoy intentando reducir la cantidad de sal que le pongo a la comida. También. Ya estoy reduciendo el azúcar a lo bestia. Pero también hay que reducir la cantidad de sal. Vale. Esto ya está. A ver. Este ingrediente se puede omitir. Yo personalmente, como quiera hacer el plato único y completo, lo voy a poner. Que es arroz. Aquí voy a hacer el arroz. Así que le vamos a añadir dos puñaditos de arroz. Me voy a dar un poquillo más porque está jose. Y si sobre el arroz, sabéis que a mí me gusta. No me molesta tenerlo en la nevera. Y acompañar otros platos. Así que cuando hagáis arroz podéis aprovechar. Hacéis un poquito más. Y lo tenéis en la nevera. Venga. Movemos el arroz. Y le vamos a añadir a este arroz un poquito de sal. Que se pierda el blanco este que tiene el arroz. A ver que os lo enseño. Mirad. Que pierda ese blanco que tiene. Mientras tanto, se me está haciendo el sofrito. Bueno, mirad. Ahora le voy a subir el fuego. Al máximo. Y le voy a añadir agua. Hasta que os cubra. Y duplique un poco. O sea. A ver si lo veis bien. Que queda como un dedito por encima de la cantidad del agua. Voy a esperar a que rompa a hervir. Cuando rompa a hervir. Os enseño como lo hago para que no se me pase y me quede buenísimo. Bueno, mirad. El agua ha empezado a hervir. Lo voy a bajar. A seis de nueve. Y lo voy a tapar. Y lo voy a dejar uno... Hasta que absorba el agua. Da igual el tiempo. Cuando el agua queda... Cuando se absorba el agua, entonces lo paro. Bueno, mirad. Las cebollitas, el ajito y el pimiento ya están. Ahora voy a añadir la carne. Reparto bien la carne. Y ahora sí. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Y lo vamos a rehogar todo bien rehogadito y que quede sueltecita. La carne es de pollo, ¿eh? Es pollo picado. Es carne de pollo. Y lo pedí yo al carnicero que me picara la pechuga del pollo. Y me la picaron sin problema. Eso se lo pedís a vuestro carnicero. Igual ya lo tendríais que pedir con un bullo de tiempo. Porque a lo mejor si tiene la máquina limpia no hacéis una faena, ¿sabes? Pero vamos. Que si no podéis picarla en casa con la máquina con la que yo pico las verduras, se pica muy bien la carne también, ¿eh? Queda bien picadita. Pero ya que estaba allí, se lo pedí. Y el hombre pues me la picó. Vale. Vamos a dejar que se reogue bien toda la carne con las verduritas. Y le damos, nada, unos minutitos. Porque en cuanto esté el arroz, la carne ya estará. Que luego va al horno y tardará un ratito y así se acabará de cocinar. Para que no quede muy seca. Hay quien lo pone todo en un crudo, ¿eh? Y lo mete al horno como por el pimiento que lo tengo aquí preparado. Ahí está el pimentico. Pero a mí personalmente me gusta primero hacer todo esto. Yo digo que hay quien lo hace en crudo y parece ser que le queda bueno. Yo soy más reacia. ¿Para qué nos vamos a engañar? Venga. Vamos a continuar. Bueno, mirad. El arroz ha absorbido todo el agua. Y ya está. Queda sueltecito. Y perfecto. Vale. Apagamos el fuego del arroz. Y el arroz ya lo tenemos. La carne también está casi. Bueno, ahora a la carne le voy a añadir como un par de cucharaditas de tomate frito. Ahí. Nada. Lo justito para que coja el colorcito. Que no quiero que lleve una cantidad en exceso de tomate. También podéis omitir este paso si no queréis. Y ahora o bien con esto podríamos rellenar el pimiento o le añadimos el arroz. A ver. Me sobra el arroz. No os preocupéis que no lo voy a echar todo. Porque para rellenar el pimiento con esto me sobra y me basta. Bueno, pues ya tenemos aquí la fuente en la que voy a poner el pimiento. Lo voy a cortar tal cual por la mitad. Para rellenarlo. Oh, mira, traía premio. Y le voy a quitar la parte del centro. Podemos hacerlo o en el horno o en la freidora de aire. Voy a quitarle todas las pepitas, todo esto. Ahí está. Y una parte y ahora vamos con la otra y así. Bueno, pues lo rellenamos. Podéis hacerlo entero quitando la parte de arriba. Pero yo creo que si lo queremos acompañar con una ensaladita, con medio pimiento, la verdad es que está bastante bien. Vale. Así. Yo no sé esto si se podría aprovechar para algo. Yo creo que no, pero vamos. Si alguien sabe si eso se puede aprovechar, que me lo diga en los comentarios. Vale. Bueno. Vamos a poner un poquito de aceite. Perdón. En la base. Ya está. Y ya ponemos los pimientos. Pongo uno para cada lado y así me cabe en la fuente. Bueno. Y ahora es tan sencillo como rellenar. Rellenamos bien los pimientos. Y ahora es tan sencillo como rellenar. Si puede ser dentro del pimiento mejor. Ahí que quede bien relleno. Así. Y al horno unos 20 minutitos. Que el pimiento se cocine. Y listo. La verdad es que es muy fácil. Y ya os digo que podéis hacerlo con el pimiento entero. Pero yo no me como un pimiento entero. Y José como se va a trabajar. Porque José hoy va a trabajar más tarde. José como se va a trabajar. Pues tampoco se lo comerá entero. Porque si no le da sueño. Entonces. Prefiere comer medio. Porque debería haberle hecho uno entero para él. Y medio para mí. Pero. Ha querido así. Pues así. Venga. Vamos a aprovechar bien todo el relleno. Eso sí. Todo, todo el rellenito. Que se meta bien por todos lados. Y al horno directamente. Luego si queréis los últimos 5 minutos. Podéis ponerle un poquito de queso rallado. Yo no se lo voy a poner. Pero podríamos ponérselo. Prefiero hoy comerme un quesito aparte. Esto va a gusto. O sea, encendiendo el día. Tantiquece una cosa u otra. Ahí. Listo. Vacía muy bien. Tengo las manos limpias, eh. No me digáis ya que toques con los dedos. Tengo las manos limpias. Ahí está. Que no quede nada. Listo. Y ahora esto. Al horno. 20 minutitos. Bueno, pues mirad. Aquí tengo un poquito de ensalada. Que hemos picado. Solo nos apetece la lechuga. Así que no voy a poner nada más. Total. Si no nos lo vamos a comer. Pues nada. Lechuguita. Que la voy a añadir. Añadir. Bueno, añadir. Alinear. Con un poquito de sal. Un poquito de aceite. Y un poquito de vinagre. Y listo. Ya tenemos la ensaladita para acompañar los pimientos. Ya os digo que José tiene que conducir. Se va a trabajar. Y no le gusta irse. De hecho cuando va de viaje no come. Entonces, bueno. Así hacemos la comida más ligera. Bueno, ya se han quedado estos pimientitos relleno. Bueno, este pimiento. Pero que me acabo solo es uno. Que vamos a compartir entre dos. Pero mirad. Que buena cantidad de pimiento ese. Que no es nada pequeño. Y ahora os voy a enseñar como ha quedado nuestra comida de hoy. Horno apagado. Con platos preparados. Y listos para comer. No me digáis que no tiene buena pinta. Bueno, vamos con la cenita. Tengo aquí. Una cebolla que voy a cortar. Tampoco muy pequeña. Tengo la olla al fuego. Que la acabo de pasar por agua. Porque la tenía en el lavaplatos. Pero no lo he puesto. Entonces la tengo que lavar. Para poderla poner. Entonces voy a esperar. Que al estar mojada. Parece como que se mueva por encima de la vitrocerámica. Aquí. Y ahora voy y la apago. ¿Qué os parece? Con la cebolla. Con la cebolla. Calabacín. También lo voy a hacer así. A daditos. Voy a hacer una cremita de pollo. Para cenar. Y le voy a dejar la piel. Y todo el calabacín. Está limpito. Eso sí. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Que lo he lavado. Pero lo voy a dejar con la piel. Ven. Aquí está. En la olla ya está. Le echo un chorrito. A ver que lo veáis bien. Como dos cucharaditas de aceite. Y enseguida le añado. La cebolla. Voy a dejar el calabacín a un lado. Y aquí tengo una pechuga de pollo. Que le voy a coger un trocito solo. No la voy a poner toda. Porque es mucho. Así que voy a coger este trozo de pollo. Y este lo dejo aparte. Y este trocito. Lo voy a cortar también a daditos. Luego lo voy a triturar. Así que. Lo corto a daditos. Y lo rehogaremos todo junto. Así. Podéis hacerlo con pescado. Con lo que os apetezca. Yo he sacado esta pechuguita de pollo. Y digo. Pues mira. Con pollo. Si tenéis unos daditos de pavo. Con pavo también os puede valer. Listo. Me lavo las manos. Y ahora a la cebolla le voy a añadir el pollo. Y vamos a dejar que se cocine todo junto un par de minutitos. Voy a añadir el calabacín. Que como veis hay bastante calabacín. Y luego en lugar de patata. Yo le voy a poner coliflor. Que también le he puesto bastante. He hecho para que haya un par de platitos. Así que puede que se convierta en el primer plato de otro día. O. Que se puede ir al congelador. Porque no lleva patate. Y se puede congelar. Vale. Estas verduritas. El pollo. ETC. Le voy a poner una pizca de sal. Una pizca de pimienta. Y ya lo voy a cubrir con agua. Así que. Voy a poner el agua. A ver que os lo enseño de cerca. Cubrimos. Con agua. Que ya sabéis que si sobra. Que si se queda caldosito. Yo luego el caldo este lo aprovecho para cocinar. O para hacerme un consomé. Y vamos a dejar que se cocine. Ni más ni menos. Como la coliflor está congelada y tal. Yo creo que en unos 15-20 minutos. Está hecho. Lo voy a tapar. Y volvemos en 15 minutos. Bueno. Bueno pues esto ya está. Y ahora toca trito largo. Así que vamos a pasarlo. Al vaso para triturar. Yo de entrada lo paso sin caldito. Ya lo sabéis. Y luego lo añado un poquito. Según veo que va necesitando. Pero vamos. Las verduras estas. Del calabacín y la coliflor. Suelen coger bastante agua. Así que en principio. No suele hacer mucha falta. Para el caldo. Así. Pero voy a hacerlo. Para aprovecharlo bien. Veréis. Lo hago así. Ha quedado cantidad. Y ahora pues para que no me caiga verdura en el caldo. Solo me quede caldo. Ahí está. Con el colador. Esta verdura en el caldo. La escorro bien. Y aquí dentro. Y a ver. Ya os digo. Que si en el caso. De que me quede. Muy muy espeso. Le añado caldo. Pero en principio. No. Vale. Ahora trituramos. Bueno. Pues ahora mismo lo que tengo aquí. Son puré de verduras y pollo. Y para que sea crema. Hay que añadir los lácteos. Lo digo muchas veces. Entonces yo le voy a añadir. Estos quesitos de la vaca que ríe. Que tengo aquí. Me quedan tres. En esta caja. Y le voy a añadir. Los tres quesitos. Podéis añadirle. Queso mozzarella. Lo que queráis. O incluso nata. Leche. Le vamos a dar un poquito más de sabor. Le vamos a dar más vitaminas. Y a los peques. El gusto del quesito. Les encanta. Y así les podéis meter. Toda la verdura que queráis. A servir. Bueno. Pues aquí tengo mi bol. Le pongo la mitad de la cremita. Y la otra mitad. Pues la tengo para otro día. Y de postre. Me voy a comer. Una mandarinita. Que hoy he comido al medio de un plátano. Y por la noche. Mandarina. Vamos cumpliendo con la fruta. Bueno. Ya habéis visto. Un día completo. Para comer. Unos pimientos rellenos. Estaban increíbles. La verdad. Eva. Eva. Es que con eso como poco. Bueno. Yo. Os puedo decir que vais reduciendo la cantidad poco a poco. Poneros la cantidad que necesitéis para no pasar hambre. Porque cocinamos bastante sano. Quitando grasas. Ya nos hemos quitado azúcares. Nos hemos quitado todo. Entonces. No paséis hambre. No es necesario. Y por supuesto. Comer fruta. Si coméis fruta. Comer fruta. Yo estoy comiendo fruta al mediodía y a la noche. De momento de postre. Cosa que me va muy bien. Y por las tardes me estoy tomando un café con leche. Esto de momento no cambia. Al mediodía. Los pimientos rellenos. Buenísimos. Increíbles. De verdad. Podéis quitar el arroz. Podéis sustituir la carne por atún. Al gusto. Esto ya cada uno. Yo voy sacando paquetes del congelador y pienso. ¿Qué hago con esto? Y ahí sale. Y por la noche. Una cremita de verduras. Con pollo. Eva. Es que. Si como solo eso me quedo con hambre. Hazte el pollo aparte. Te haces la crema de verdura. Y aparte te haces el pollo. Yo no lo pongas en la crema. Tienes dos platos. Yo lo integro todo en uno. Porque si no. No comería el pollo de por la noche. El puré que sobra lo podemos congelar. Porque no lleva patata. Entonces se puede congelar. De todas formas yo. Lo he mezclado con el caldo que me sobró. Y he hecho un caldo. Enriquecido. Porque me sobró para un medio platito o así. Lo mezclé con el caldo. Y ahora tengo para hacerme un consome de verdura. Buenísimo. Incluso si le queréis echar unos fideitos también. Pero a mí así calentito bebido. Para una cena. Una comida. O algo. Una tarde de estas que dices. Tengo hambre. Oye pues va perfecto. Pero perfecto. Perfecto. No se tira nada. Lo aprovechamos todo. Menús sanos. Ricos. Bajos en calorías. O sea. Quitando calorías. No me digáis. Eba es que carbohidratos. Sí carbohidratos no. Yo. Mi doctora también es consciente. Y sabe que hay que comer de todo. La única. Pues reducir la cantidad. Entonces. Yo ya he llegado al límite de reducir bien. No voy a bajar más las cantidades. Es verdad que el día que tenga menos hambre. Pues comeré menos. Pero no voy a dejar de comer. No voy a dejar de cenar. Por lo tanto. Si mi proceso es más lento. Más despacio. Bueno. Mientras haya proceso. Mientras por lo menos. Si una semana no pierdo. Por lo menos que no coja. Con esto. Yo ya me doy por satisfecha. Estoy perdiendo por salud. No es por nada más. Por mi hueso. Para aguantarme de pie. Para que. O sea. Quiero decir. Porque cuanto menos pesas. Tus rodillas. Tus tobillos. Va mucho mejor. Pero. Sobre todo. Por salud. Bajar. Bueno. Yo no tengo colesterol. Pero bueno. Se bajan niveles de colesterol. De triglicéridos. Si nos quitamos las grasas. Saturadas. Estas que van. En la bollería. En los azúcares. Todo esto. Yo lo he ido eliminando. Poco a poco. Y os aseguro. Que ahora. Cuando tomo algo que está dulce. Lo noto. Extremadamente dulce. Así que. Creo que lo estoy haciendo. Bastante bien. Bueno. Deciros que voy a pedir cita. Mañana que salgo. A mi doctora. Para volver a pesarme. Y todo. Ahora ya después de fiestas. Y ya os contaré. Como han ido las cosas. Que. Muchas gracias por estar aquí. Si te ha gustado el vídeo. Suscríbete. Vamos a continuar. Ahora hasta el 31 de enero. Así que no os lo perdáis. Suscribiros. Darlo al like. Compartir. Ser felices. Y hasta el próximo vídeo. No os lo perdáis.